Greg Michel expuso a Peter Fajardo y el por qué no ingresó a Esto es Guerra. El modelo belga contó que estuvo con el contrato a punto de firmar para ingresar a Esto es Guerra, pero no llegó a nada por no aceptar salir con Peter Fajardo. El polémico productor podría volver a estar involucrado en un escándalo. Esto luego de que el ex chico reality contara a las cámaras de amor y fuego que no ingresó a EEG y nunca apareció en ningún programa de América Televisión porque, de acuerdo a las declaraciones del belga, diciendo que rechazó varias de las ofertas de salida, del cine, de la comida. Asimismo, afirmó que estuvo a punto de firmar el contrato, aunque no llegó a nada concreto. Tenía el contrato ya por firmar y ahí terminó la carrera porque nunca más quise un solo set de América Televisión. Le rechacé varias de las ofertas de salida, del cine, de la comida. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.